Esta semifinal será recordada por la lucha, la pasión y la gran habilidad de los jugadores. ¿Cómo se siente convertirse en el jugador del partido presentado por Bad Sinalco? Bueno, con mucha felicidad, más que ser el jugador elegido del partido. Creo que los espectadores estuvieron enfrente, un gran partido, un duelo muy igualado, con dos selecciones también muy protagonistas. Y creo que eso es lo bonito del fútbol, que se vea un partido de esta magnitud, con este espectáculo y que la gente pueda disfrutar de ello. ¿Cuán importante sería ganar este título para la selección chilena? Bueno, sería mucho. Creo que también sería coronar años de éxito, de una generación también que quiere seguir triunfando. Pero esperemos ahora tratar de dar vuelta a esta página, disfrutar de lo que hicimos hoy y ya mañana comenzar a trabajar en lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!